¿Qué es la labor de servicio público? A toda nuestra ciudadanía y por cierto entregarles lo que ellos merecen que es un trato digno, un trato adecuado y un trato oportuno. Me parece que esa es la función que desarrollamos todos, ese es el deber que tenemos como funcionarios públicos, como servidores públicos, enfocarnos justamente en eso, en nuestra comunidad, en las necesidades que todos ellos tienen y en el ámbito de la justicia, indudablemente en Tarapacá hemos avanzado muchísimo. La comunidad merece ser atendida en lugares dignos, adecuados y también merece que nosotros le prestemos servicios del mismo orden, es decir, servicios que tengan que ver con las expectativas que tiene la gente respecto del funcionamiento de nuestra institución. Son proyectos que están en marcha en distintas etapas, cada uno de ellos, el de Pozo Almonte, que va a ser construido en el mismo lugar donde actualmente funciona la Fiscalía de Pozo Almonte, y el de Alto Hospicio, que está ya en la etapa de licitación del diseño. Para terminar su construcción esperamos a fines del año 2018. Bueno, es un anhelo por supuesto, pero son proyectos que están en marcha y esperamos que se concreten en los períodos que están proyectados. Gracias.